Les presento a Raquel Pérez Díaz. Bienvenida a la isla, Raquel. Gracias. Raquel, además de buena gente, que es criterio fundamental para todas las personas invitadas, ella es bióloga y es fotógrafa de prensa, de medios de prensa internacionales. Ella es videógrafa y productora de televisión, ha trabajado para la televisión pública de Suecia, el Canal 4, la BBC de Londres, Telemundo, de Estados Unidos, y después aquí hay unas siglas que no sé lo que significan, me vas a tener que decir tú. R-U-P-T-L-I-T-V, entre otros. Déjame. Son tanto. Rusia, tú te ves. Ah, Rúptil y te ves. Ah, vale, pues ya está. Tú, fue lo que me mandaste. Es que se me quedaron sin poner. Y esto es lo que me mandó, había más cosas, ¿no? Oye, Raquel, todas y todos tuyas. Bueno, pues, primeramente, gracias FEDA, gracias Gabriel, gracias Laura Brito, gracias equipo que nos están apoyando y gracias a todos por encontrarnos aquí en el día de hoy. Yo vengo a hablarles sobre la influencia de la fotografía en el imaginario colectivo cubano. Apenas un año después de inventado el daguerotipo, llegó el primero a La Habana. Y lo trajo... No hay imágenes. Ya, la verdad. Y lo trajo Télle Girón, el mismo al que se le atribuye este de la Plaza de Armas de La Habana. La técnica del daguerotipo se propagó rápidamente. Quince galerías como esta funcionaban en La Habana en la década de 1850 y vendían todo lo necesario para realizar las fotografías. Y cuando los equipos fotográficos se aligeraron, comienzan a registrarse los eventos de interés social, como esta foto del derrumbe de la muralla que rodeaba a La Habana. Curiosamente, el inicio y el fin de la Primera Guerra de Independencia quedaron registradas con fotos falsas. Como esta, cuando el presidente de la República en armas llama a la guerra. Para el imaginario colectivo cubano, esta imagen representa ese acontecimiento. Y esta otra, donde el general Antonio Maceo se niega a rendirse ante las escuadras españolas. Hoy en día, los cubanos conocen más estas falsas fotografías que las fotos verdaderas tomadas en la firma del Pacto del Sanjón. Este pacto significó la rendición de la mayoría de los generales independentistas. Y la foto fue tomada a pedido del capitán general Arsenio Martínez Campo. Martínez Campo llevó a un fotógrafo y posó junto a los líderes independentistas derrotados. Difundir la imagen de generales mambices rendidos serviría para desmoralizar a los cubanos que aspiraban lograr la independencia de la isla y la abolición de la esclavitud. Paradójicamente, estas tres fotografías han sido prácticamente olvidadas en Cuba. En 1895 se reinicia la guerra de independencia. La corona española envía a la isla a un militar experimentado. Este aplica una táctica contrainsurgente que se conoce como la reconcentración de Weyler. Arrasaban, arrestaban los campos, arrestaban a los campesinos que vivían en la zona donde operaban los independentistas y los concentraban en campos de concentración, rodeados de cerca y custodiados por soldados españoles. La ausencia de alimentos, agua potable, la insalubridad en que vivían estas personas, provocaron epidemias y todo tipo de enfermedades. En un año murieron unos 200.000 civiles y cientos de soldados cuya función era custodiar los campos. La táctica fracasó, pero no porque los insurrectos entraran a liberar a las familias, sino por las imágenes de fotógrafos que entraron a los campos y publicaron fotos conmovedoras en medios internacionales. Esta es una de las que más conmocionaron a la opinión pública de la isla de Cuba, España y Estados Unidos. Al efecto de este hecho, le hicimos una entrevista al señor Rufino del Valle, profesor, fotógrafo e investigador. Esas imágenes fueron tomadas por varios fotógrafos españoles, algunos nacidos en Cuba, otros nacidos en España. Algunos reconocidos como fue José Gómez de la Carrera, como fue el estudio Otero y Colomina, como fue José Trelles en Santi Espíritu. O sea, una hilera de fotógrafos importantes de la época. Pero habían otras fotografías que nunca llegaron a firmarse, nunca se dijo de quiénes eran. Son fotografías que todavía hoy en día aparecen en Internet anónimas. Porque son imágenes que a lo mejor los fotógrafos no querían, que supieran que ellos habían tomado esas fotos. Fueron imágenes de niños distróficos, personas ancianas ya mayores distróficos, con una desmembranza de su físico que daba mucho que desear. Fue una etapa bastante cruda que duró desde el 16 de febrero de 1896 hasta el 30 de marzo de 1998. Esas imágenes realmente fue impactante no solamente para dar a conocer una noticia de lo que estaba aconteciendo en el país, sino para armar una historia no solamente de la historia de Cuba, sino de la historia de la fotografía. Donde otros países del mundo, otros intelectuales de distintas partes del mundo, conocieron realmente lo que estaba sucediendo en Cuba. Fue un momento bastante fuerte que impactó la opinión mundial con relación a lo que estaba sucediendo en el país. Ante el impacto de semejante testimonio gráfico, Weyler fue sustituido. Y aunque regresó a España con todos los menores, aquella fotografía dejaron muy debilitada a la corona frente a la opinión pública internacional. Situación que aprovechó Estados Unidos para apoderarse de Cuba. Unos meses después, la imagen vuelve a ser protagonista tras el hundimiento de un acorazado militar de Estados Unidos en La Habana. El maine explota e inmediatamente se publican fotos falsas del hundimiento en el periódico New York Journal. Estas falsas imágenes y sus pies de foto convencieron al pueblo estadounidense para apoyar la guerra contra España, que culminó con la pérdida de las últimas colonias españolas. Y referente a este hecho, también le hicimos una pequeña entrevista al doctor Ramón Cabrales, historiador y profesor de la Universidad de La Habana. Perdón. Lo primero que se empezó a decir, y la prensa norteamericana a insistir, en que eso había sido producido por el gobierno español. El gobierno español lo negó rotundamente, pero bueno, en ese momento estaba en desventaja. Y sacan una foto, o sea, publica el journal, publica una foto de un boquete, era como un... La foto está por ahí, la foto se puede ver, me imagino que la puedan ver. Y era un eclipse, era una foto de un eclipse que el propio periódico había publicado dos años anteriores. Y eso después fue demostrado de manera fiaciente por un investigador. Pero las fotos como tal se toman al día siguiente, sobre las días de la mañana, en una lancha, José Gómez de la Carrera, que era el fotógrafo oficial de la revista El Fígaro, junto con un miembro del ejército español, pues van a tomar las imágenes de lo primero que pasó allí en eso. Esas fotos son publicadas después, posteriormente, en la revista El Fígaro, a páginas completas. Pero ¿cómo la mandan a Estados Unidos? No la habían podido, o sea, la única forma era mandarla a través de barco a Tampa. Y de Tampa, por tren, llega a Nueva York. O sea, las primeras fotos se publicaron cuatro días después de la explosión como tal. Pero la prensa, sobre todo a partir de los pies de foto que fueron acompañando esas imágenes, obviamente fueron preparando al público norteamericano para favorecer que lo que había ocurrido había sido un sabotaje por parte del ejército español o por parte del gobierno español con el barco norteamericano. Por eso, el pueblo norteamericano empieza a pedir y a solicitar que acaben de intervenir los norteamericanos en Cuba. Y, sobre todo, Gers, que era el director, el dueño en aquel momento del New York Journal, él manda a un fotorreportero junto con un equipo de laboratoristas, porque vino con laboratorio y todo, pero el hombre llega a Cuba dos o tres días después y se encuentra que La Habana está tranquila después de lo que había pasado. Y le pasa un telegrama, señor, esto está tranquilo, aquí yo no tengo nada que hacer. Y Gers le contesta en un telegrama. No se preocupe, quédese ahí, usted haga fotos, que la guerra la pongo yo. Y con el poder mediático que contaba Gers y sus pocos escrúpulos periodísticos, no es raro que haya podido influir, quizás, hasta provocar esa guerra. Esta es la única foto real que hay del barco ardiendo, pero es una imagen muy poco impactante para ser utilizada en una campaña guerrerista. Cuatro meses después de la voladura del Maine, Estados Unidos invadió a Cuba. Y en esta guerra ya sabemos que España pierde a sus últimas colonias. Se inicia un periodo de seis décadas donde la influencia estadounidense en la isla fue determinante en todos los terrenos, incluso en el crimen organizado. Por ejemplo, esta foto del mafioso Luqui Luciano tomando café en un bar de La Habana, creó un gran conflicto con Estados Unidos. Era 1946 y así descubren que el mayor jefe mafioso de Estados Unidos se escondía en Cuba. Esto provocó tal escándalo que Washington amenazó con bloquear el envío de medicamentos al país si el presidente no lo expulsaba de la isla. Y fue también una fotografía la que confirmó los vínculos de la mafia con el presidente cubano general Fulgencio Batista. En ella aparece con Meyer Lansky, quien llevaba los negocios de la mafia de Estados Unidos en Cuba. Bueno, Fulgencio Batista es el de la derecha y Meyer Lansky el de la izquierda. Pero pocas fotografías han conmocionado tanto a los cubanos como esta, que muestra a un marín estadounidense orinando sobre la cabeza del héroe nacional de Cuba, José Martí. El hecho fue registrado por un fotógrafo ambulante, pero publicado inmediatamente por importantes periódicos y revistas. Fernando Rasberg nos concedió una entrevista para contarnos un poco más de estos hechos. El periodista corresponsal de prensa en la banda. Muchos salieron a protestar, fueron al parque central a reivindicar la figura de José Martí, protestar contra esa ofensa y entre ellos muchísimos estudiantes. El problema fue tal que el propio embajador de los Estados Unidos salió a la televisión cubana a pedir disculpas, en un mal español, hablaba muy mal el español. Y en los archivos, en las imágenes previas a las que salió publicada, en los archivos del ICAI está la cinta donde él empieza a hablar y dice nosotros querer pedir disculpas por ofensa a héroe nacional. Y queda en suspenso, se da vuelta y dice, ¿cómo es que se llama? O sea, no sabía el nombre del héroe nacional de Cuba siendo el embajador norteamericano en La Habana. En esas manifestaciones y en esas protestas hay un detonante, hay un joven todavía ideológicamente no definido, estudiante de derecho, ideológicamente no definido pero profundamente martiano. O sea, digamos, esa era tal vez su máxima definición política e ideológica en aquel momento y por eso la fuerza de la ofensa que realizaron esos marines para él, para ese joven. Ese joven participó en la manifestación del parque central, participó en la manifestación y se batió contra la policía en frente a la embajada norteamericana y después presentó una denuncia contra el Ministerio del Interior cubano por la represión. Washington no era consciente en aquel momento, por supuesto, del tamaño de enemigo que se estaba ganando. Aquel joven estudiante de abogacía se llamaba Fidel Castro Russo. Es difícil saber hasta qué punto influyeron en Fidel Castro aquellas fotografías. Lo cierto es que años después, en la Sierra Maestra, le escribí una carta a su principal colaboradora, Celia Sánchez, donde, entre otras cosas, le decía, cuando esta guerra acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero. Y fue también la fotografía la que salvó la vida de Fidel Castro tras el fracaso al asalto del cuartel Moncada. Cuando el gobierno lo reportaba en la prensa, como muerto en combate. Estas pruebas gráficas fueron parte de los elementos que impidieron que lo asesinaran. No le ocurrió así a muchos otros de sus compañeros. Fidel Castro le dio gran importancia a las imágenes, utilizando incluso periodistas internacionales. Fue Eber Matthews, del New York Times, quien muestra fotos de Castro en la Sierra Maestra cuando el gobierno de Batista lo daba por muerto una vez más. Los fotorreportajes del New York Times le dieron la vuelta al mundo y lograron la simpatía del gran público hacia el joven abogado rebelde que luchaba en las montañas cubanas. Matthews también presentó por primera vez los rostros de Raúl Castro y de Ernesto Che Guevara. Pero no siempre le salió bien el asunto del uso de las imágenes a Fidel Castro. Los fotorreportajes que el madrileño Enrique Meneses publicó sobre su estancia en la Sierra Maestra puso en peligro toda la estrategia de los rebeldes. El fotógrafo de la revista Paris Match fue autorizado a entrar a los campamentos guerrilleros en 1958, pero al publicar sus reportajes afirmó que los rebeldes cubanos eran comunistas. La versión de Meneses dio más argumento a quienes pedían una intervención de los Estados Unidos. Nunca se lo perdonaron. Murió sin que le permitieran regresar a la isla. Triunfa la revolución, primero de enero de 1959. Y curiosamente hay muy pocas imágenes de aquel día, cuando los habaneros se lanzaron a las calles a romper parquímetros y destruir casinos. Mientras los comandos guerrilleros urbanos se tomaban la ciudad. El 3 de enero llegan a la ciudad de La Habana los comandantes Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Un fotógrafo guerrillero toma estas instantáneas de los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara y bueno, se hace un autorretrato en la ciudad. La explosión de fotografías ocurre el día 8 con la entrada de Fidel Castro a la capital. Camilo Cienfuegos lo espera a la entrada de la ciudad y juntos recorrerán las calles de La Habana. Junto a ellos viene otro comandante que más tarde desaparecerá de todas las fotografías. Se trata de Uber Mato, ubicado en el extremo derecho de esta imagen. El comandante desaparecido de las imágenes se reveló contra Fidel Castro en 1959, por lo que fue detenido y tras cumplir condena, abandonó el país. Curiosamente, de esta foto sale un reencuadre que se convirtió en ícono de la propaganda oficial. Se trata de la imagen de los comandantes Camilo Cienfuegos y Fidel Castro en el recorrido por la ciudad, utilizada en cada aniversario del triunfo de la revolución. Otra foto muy importante de aquel 8 de enero fue la tomada mientras Castro ofrecía un discurso en la unidad militar de Colombia. Mientras el guerrillero hablaba al pueblo, dos palomas blancas se posaron en el podio y una en su hombro. Para un pueblo tan creyente como el cubano, aquello no fue casualidad. Estaba claro que se trataba de un mensaje de sus dioses. Y así llegamos a la fotografía más reproducida en Cuba y según algunos en el mundo, tomada por el fotógrafo Alberto Díaz el 5 de marzo de 1960. Tras un atentado que costó la vida a 200 personas donde el Che Guevara participó atendiendo a los heridos, se realiza un sepelio público en el cual se tomó esta foto. Les traigo una entrevista con la licenciada Shirley Moreira, historiadora del arte. Es una imagen realmente que ha devenido icono dentro de la historia de la fotografía, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Efectivamente se habla de que es la fotografía más reproducida a nivel mundial. Corda estaba como otros fotógrafos en el público mientras Fidel estaba pronunciando el discurso. Y entonces estaba cazando un poco, como se dice, que hacen los fotógrafos para tomar esa imagen, ese momento decisivo, porque estaba cubriendo el acontecimiento para luego publicar en la prensa. Y el Che estaba detrás, en el estrado. Y hay un momento en el que el Che, que estaba detrás, da un paso adelante. Y en ese momento, Corda, que estaba pasando su cámara, el visor de la cámara, por ahí lo ve y hace un disparo, y luego otro disparo. Corda mismo dice que él se impresionó en ese momento en el que el Che da el paso adelante por la imagen que tenía, vestido con aquella chaqueta de cuero, con su boina, de la estrella, y el rostro que tenía el Che, que representaba la historia de Cuba en sentido general. Esa juventud, belleza, esa fuerza, altruismo. Y Corda hace, bueno, aquellos disparos únicos. Luego se va al estudio, un poco trabaja las fotos en la ampliadora y le da el recorte que hoy conocemos. Revela otras y no revela la del Che. O sea, que la del Che no se publicó, pero le impresionó tanto aquella imagen del Che que la imprimió para sí y quedó en su estudio. Pasó el tiempo, no se conoció más la foto, hasta que llega a Cuba entonces un editor italiano de apellido Feltrinelli, que estaba buscando una imagen interesante del Che. Y por supuesto le sugirieron que viera a Corda. Entonces va al estudio de Corda y Corda, por supuesto, le regala dos imágenes impresas de aquella que había tomado y Feltrinelli se la lleva. Feltrinelli reproduce esta imagen en un cartel de 70 por 50 centímetros y entonces es el cartel con el que salen a la calle los estudiantes como respuesta a la foto que se estaba reproduciendo del Che muerto, con el eslogan del Che vive. Es una obra de arte y queda hoy en la memoria colectiva de todos los cubanos y de todo el mundo en sentido general. Otra pieza clave para la popularidad de esta foto fue el artista irlandés Jim Fitzpatrick, quien creó en el 1968 una versión gráfica más sencilla de reproducir. Ninguna otra foto ha marcado tanto el imaginario colectivo cubano. Desde hace cuatro décadas, cada mañana, los alumnos de las escuelas primarias corean Seremos como el Che. Y fueron también fotografías tomadas en Cuba las que pusieron al mundo al borde de una guerra nuclear. Aviones estadounidenses de reconocimiento fotografían e identifican los cohetes nucleares de la Unión Soviética. Durante 13 días parecía que el conflicto nuclear era inevitable. La isla fue bloqueada por mar y por tierra. Los cubanos estaban conscientes de que serían los primeros en desaparecer de la faz de la tierra, a tal punto que muchos decidieron saldar sus cuentas amorosas. Nueve meses después nacerían miles de niños, los que hoy se llaman hijos de la crisis de octubre. La fotografía vuelve a jugar un papel protagónico en el tema de la migración. Fueron estas imágenes las que descubren la salida masiva de niños sin sus padres rumbo a Estados Unidos. También en este momento ya habían abandonado el país 3.000 médicos de los 6.000 que habían al triunfar la revolución. En 1962 se descubrió la operación Peter Pan, en la que participaba la CIA y la Iglesia Católica. Durante dos años se llevaron más de 14.000 niños. Algunos de aquellos niños se reencontraron con su familia siendo ya adultos. Aquellas fotografías crearon tal impacto que el gobierno cubano cerró totalmente la emigración. Durante tres décadas viajar al extranjero fue un proceso muy engorroso. Este cierre fue una de las causas que provoca tres crisis migratorias. La de Camarioca en 1965, la del Puerto del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros del 1994 que marcará el imaginario colectivo cubano e internacional. La de los balseros, las imágenes de los balseros cubanos que recorrieron, recorren y siguen recorriendo el mundo. Aunque la migración en Cuba no destaca de las de sus vecinos, las imágenes son mucho más abundantes y difundidas. Y faltando un mes para acabar el siglo XX se inicia una nueva tragedia migratoria. Una madre cubana se lleva a su hijo en una balsa hacia la Florida. La embarcación se hunde y sobrevive el pequeño de cinco años, Elian González. Elian es entregado en custodia temporal a su tío abuelo, pero luego este se niega a devolverlo cuando el padre del niño lo reclama desde la isla. El caso se transforma en una batalla entre La Habana y el exilio de Miami por la custodia del niño. Elian tiene que ser rescatado por orden de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Y de estos hechos queda una notable fotografía que recorrerá el mundo y que hasta el día de hoy se conoce como el rescate de Elian. Durante décadas, el manejo de la información fue monopolizado por medios oficiales, los únicos permitidos en Cuba. Al margen de ello, solo existía Radio Bemba, lo que se conoce allá como la transmisión oral de los acontecimientos. Aún en el 2013, el 75% de la población estaba desconectada de Internet. En ese año se adecuaron algunos cibercafés, algunas plazas, pero era lejos llegar y además costaba 5 dólares la hora. El salto a la masividad ocurre en diciembre del 2018, cuando se establece la conexión a Internet a través de los teléfonos móviles, un dispositivo que ya en ese momento estaba en manos de 4 millones de cubanos. Y además bajaron los precios de la conexión. La participación de los cubanos en las redes sociales se disparó y hubo un papel clave en las protestas del 11 de julio del 2021, las más extendidas desde 1959. Durante esos días, la imagen jugó un papel crucial y muy polémico. Hubo fotografías y videos que impactaron en Cuba y en el mundo. Eran imágenes extrañas para los cubanos, como la aparición de policías antimotines que ni se sabía que existían. Se produjo además un nivel de violencia social desconocido en Cuba, con coches patrullas volcados, policías reprimiendo a las manifestaciones, a los manifestantes. Imágenes que los cubanos estaban acostumbrados a ver en reportajes de otros países. También se publicaron imágenes falsas, como la manifestación en el malecón habanero, que en realidad ocurrió en Alejandría. Se usó una vieja foto de Raúl Castro supuestamente huyendo a Caracas. Pero la foto que más impactó fue la de este niño de 12 años, supuestamente baleado por la policía cubana, cuando en realidad había sido muerto en una pelea de bandas juveniles en Caracas. Los medios cubanos no publicaron fotos falsas, pero en la mayoría de sus reportajes se dedicaron a desacreditar a los manifestantes, mostrando imágenes de agresiones a la policía, imágenes de agresiones a los manifestantes y de saqueos a las tiendas de electrodomésticos, mueblerías, supermercados, etc. ¿Cuál de estas tormentas de imágenes del 11 de julio perdurará, marcará la memoria de los cubanos? Es muy pronto para responder esta pregunta. Tal vez en unos años podamos añadirla a este análisis con el valor y el significado que solo pueden darle el tiempo y la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.